No perdamos tiempo. Corre usted un gran peligro y ahora yo también. No, usted no. El que le haga algo nomás me dice quién y yo luego, luego... No insista. No sabe usted con quién se las tiene que ver. Vea, lo mejor es que salga de aquí inmediatamente. Antes de que lleguen los otros y acaben con usted. Déjenlo. No le hagan nada. Joven, más respeto con ella porque si no... Si no, ¿qué? ¿Se va a lastimar? ¿Es una mujer? No se preocupe.